Lunda, una lunera. Querida Anabel, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Bebo, ¿cómo va el negocio? Cada día mejor. No me puedo quejar. ¿Te reservo una mesa especial? Sí, invité a dos amigos. Me imagino que ya llegaron, ¿no? De casualidad no serán estos jóvenes. Sí, son ellos. ¡Mamá! Ay, por Dios, ¿qué haces? Me asustaste, hija. Pensé que era mi nieta. ¿Te imaginas el problema con Anabel si te descubre registrando sus objetos personales? Ella debe estar muy entretenida atendiendo a los arrepientos de los pajonales. No encuentro sus malditos papeles. ¿Qué buscas? ¿Algún indicio de cuánto dinero heredó esa niñita? Tengo que saberlo. Dudo que haya traído documentos de esa naturaleza. Debió dejarlos en su casa. Pues sí, aquí solo hay basura y las horribles fotos de Arturo, degenerado. Cada vez que lo veo siento un fastidio que no aguanto. No, mamá, yo creo que debes de dejar de escarbar y guardar todo en su sitio para evitar que Anabel se dé cuenta. Muchachita odiosa. Digna hija de ese tipo asqueroso. No resisto que se quede con todo. Yo, sinceramente, estoy preocupada por otras cosas. ¿Así como cuáles, eh? El comportamiento de Leonardo, por ejemplo. No entiendo su tranquilidad sabiendo que Anabel anda de arriba abajo con los Aguirre. Ay, ese bueno para nada. ¿Qué va a importarle que Anabel se pierda? Le pedí que hablara con ella para hacerla entrar en razón, pero... pero se niega. Flavia, Flavia, no seas ingenua. ¿Qué puede aconsejar un tipo como él que no tiene criterio ni moral? Si Anabel decide arrastrarse como una mujerzuela, seguro que él se alegrará. Mamá, no digas idioteces. Si nosotros no podemos doblegarla, los demás menos. No es fácil dominar a una mujercita tan rebeldita, techosa como ella. Bueno, antes que nada queremos agradecer tu invitación, Anabel. Especialmente yo, que nunca había estado en un lugar tan elegante. Siempre que pasaba por aquí tenía curiosidad, pero nunca me imaginé estar aquí sentado. ¿Cuáles son los lugares que frecuentas, Valentín? El bar de Violeta. El caballero no sale de ahí. ¿En serio? A mí me encantaría conocer ese lugar. Bueno, si me dejaran entrar. Puedes entrar sin ningún problema, pero no te lo recomiendo. A veces hay unos clientes que son muy mano larga y me faltarían al respeto. Hay otros que sienten curiosidad por nosotros. Seguramente son dos señoras que están envidiosas porque estoy con dos chicos muy guapos y atractivos. Si los afortunados somos nosotros por estar con la mujer más hermosa de Castellón. Yo diría que no solo de Castellón, sino de la región entera. Ay, bueno, muchachos, ya no sean tan exagerados. Es cierto que los invité a comer, pero tampoco, no es para tanto. Aquí tienen la carta. Gracias. ¿Y su mamá, doña Alejandra, cómo está? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Me hubiera encantado tenerla de nuevo aquí. La invitamos, pero ella no pudo. Es una lástima. Es una mujer maravillosa. O sea, basta tratarla un poco y se da uno cuenta de que es un ser especial. Permiso. ¿En qué piensas, mujer? En mis hijos, claro. Ojalá todo salga bien con esa muchacha y no se les presente ningún inconveniente. Desconfías de Valentín, ¿cierto? No debió aceptar esa invitación. Pero ¿quién lo ataja cuando se le mete algo en la cabeza? ¿Te queda agua, vieja? Muy poca. ¿Tienes sed? Sí, voy por más. Y así aprovecho para darle una vuelta al rancho. ¡Gracias! 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 Estaba esperando Alejandra Aguirre. De verdad, Don Abel, sabemos muy poco de nuestro padre. Mamá casi nunca habla de él. Yo tengo un recuerdo muy lejano cuando nos dejó. Mamá asegura que un día viajó y nunca regresó. Murió lejos de ustedes. Así parece. Alejandra es una mujer muy valiente. Enfrentar la soledad y, bueno, soportarlos a ustedes dos no creo que haya sido fácil. Lo hizo mejor que nadie. Ha luchado y seguirá luchando a brazo partido para sacarnos adelante. No podemos quejarnos de la vieja. Es la mejor mamá del mundo. Puede que mucha gente la ataque y le tenga envidia, pero otros la reconocen. Escucha hasta el pesado este de Don Bebo. Y tiene toda la razón. Basta con conocerla para darse cuenta que es una mujer encantadora. Que yo sepa, entre usted y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Por qué no emplea su tiempo en algo más útil que andar rondando por los terrenos de la gente que desprecia? ¿Y qué le hace pensar eso, señora? Digo, o sea, si fuera, no tomaría el trabajo de venir hasta aquí, ¿no? De la mejor manera le ruego que se retire, Ángel Cisneros. No quiero tener problemas con usted o con su familia. No vengo a buscar problemas, sino algo muy diferente. ¿Usted sabe a qué? Váyase por donde vino. Si no quiere que lo eche a patadas. Se siente muy fuerte, ¿no? Mire, usted podrá manejar a sus hijos, pero ¿sabe qué? Conmigo se equivoca. Precisamente por ellos le aconsejo que se largue. Están muy cerca de aquí. Y son capaces de molerlo a golpe si lo encuentran. Se lo advierto. Ay, no les tengo miedo, señora. Sus hijos están muy ocupados en una cita con mi prima Nabel. Oiga, muchacho, sinceramente, ¿qué pretende? ¿Por qué pierde su tiempo con una mujer de mi edad? Ni yo mismo lo sé. Solo quiero experimentar, aunque sea tan solo una vez. ¿Qué le cuesta complacerme? ¿Debió que era de enana para satisfacer los caprichos de un niño malcriado? ¡Abra, Alejandra! ¡Abra, Alejandra Aguirre, sin ordeno! ¡Vaya a darle órdenes a su madre, gran majadero! ¡Y lárguese de mi casa! Alejandra Aguirre, de aquí no pienso moverme. ¡Abra la maldita puerta o lecho abajo! ¡Abra la maldita puerta! ¿Qué pasó con Valentín? ¿No piensa venir a trabajar hoy o qué? No. Ese muchacho no vendrá hoy. ¿Y Demetrio qué? ¿Tampoco? Pues fíjate que no. Los dos hermanitos tenían un compromiso en el pueblo. ¿Compromiso de qué? Una señorita muy linda, muy distinguida, los invitó a comer. Y ellos, pues, ni bobos para despreciarla, ¿cierto? No le creo, angustias. A Demetrio puede que lo hayan invitado, pero a Valentín lo vio. Tú estás buscando lo que no se te ha perdido, ¿cierto, amiguita? Si no es con el uno, es con el otro. Pero quieres tener tu buen problema. Lo que pasa es que usted me tiene mala voluntad, angustias. No, yo sí. Pero es que tú eres más cerca que una mula. Y así, pues, no se puede. Ay, Dios, ¿qué pasaría con Alejandra, que no parece? Lo que me faltaba. Como si no tuviera suficientes problemas con el papá. Ahora me gano al hijo. Ya se habrá largado. Por muy necio que sea, no va a quedarse ahí todo el santo día. No, no, no. ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, chupido! ¿Eh? Pensaba que puede burlarse de mí. No puede escapar. No puede escapar. ¡Bruto! ¡Bruto! Telemundo presenta... Telemundo presenta... Yo no puedo amar a nadie, a nadie que no seas tú. Mi cariño te pertenece aunque aún no lo quieras tú. Hace mucho tiempo espero un amor como el que eres tú. No me des ahora sí, aunque yo te daré en mi luz. Y si te quedas te voy a amar como el que eres tú. Luna, 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 bella, morena. Fuerte como la tierra. ¿Quién pudiera ganar tu cariño, morena? Luna, 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 bella, morena. Don Leonardo, don Leonardo, ¿me permite un momento, por favor? Claro que sí, Ignacio, ¿en qué puedo servir? Bueno, quería agradecerle por lo que hizo el otro día por mis muchachos. No fue nada, hombre, tranquilo. No, no, fue muy generoso de su parte y usted lo sabe muy bien. Ninguno de los hacendados de por aquí se tomaría la molestia de ayudarnos, mucho menos de enfrentarse a la policía. Tirso los acusó injustamente y yo eso no lo puedo permitir. Usted es un hombre justo y de buen corazón, don Leonardo, y siempre nos ha protegido. Pero por favor, cuídese de ese hombre. Yo lo único que puedo decirle, Ignacio, es que contra mi voluntad no puedo despedirlo. Pero ustedes, manténgase alejados de él. Y si hace cualquier cosa, dígamelo, por favor. Díganlo por seguro que así lo haremos, don Leonardo. Ahora, una vez más, muchas gracias por su ayuda. Oye, Ignacio, yo quisiera hablar de otro tema con usted. ¿Tiene tiempo? Todo el que usted quiera, señor. ¡Déjeme en paz, desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Déjeme en paz! ¡O lo mato! ¡Me juro que lo mato, Ángel Cristiano! ¡Yo también! ¿Quiere que lo mato? ¡Quiere que lo mato, sí! ¡Venga! ¿Cómo le fue esta vez con la cosecha? No tuvimos suerte, la verdad. Usted muy bien sabe que aquí trabajamos con las uñas. Y que la calidad no es buena que digamos. Cuando no es por culpa de las impurezas, la culpa la tiene la alta humedad. Sin embargo, hace 15 días me trajeron un arroz de excelente calidad y de buen peso, ¿eh? Sí, 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 pero... desgraciadamente fue muy poco. El de las parcelas de Alejandra Aguirre. ¿Y cómo le va a ella con su parcela? Igual que a todos, señor. Aquí trabajamos de sol a sol para medio subsistir. Especialmente ella, que tiene gastos muy altos. Sí, no lo dudo. Sobre todo por su hijo de metro en la universidad y todo eso. Y precisamente es de ese tema que me gustaría hablarle, don Ignacio. Mire, a mí me gustaría ayudar a Alejandra sin que ella lo supiera, claro. ¿Por qué? Bueno, usted la conoce muy bien. Sabe lo orgullosa que es y no lo aceptaría. Sin embargo, ¿quién mejor que usted, no? Para ayudarme en este merester. Claro, si usted quiere. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! 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 Nabel, espera, espera, espera. Ay, me encanta. A este paso no vamos a llegar nunca. ¿Sabes qué? Siempre soñé con manejar una camioneta. Esto me parece súper emocionante. Bueno, bueno, pero ya, 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 ya estuvo bueno. Déjala, déjala, déjala. ¡Sí! 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 Bueno, ya, ya fue suficiente. No sigamos jugando si no queremos accidentarnos. No seas aguafiestas, hermano, tampoco es para tanto. Bueno, está bien, está bien, no hay ningún problema. Que el capitán de la nave tome el mando. No tengo ningún problema, dale. A ver, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ay, bátale. ¿Por qué no vamos a la laguna del pueblo? ¿No quieren regresar todavía? Ay, ¿por qué no aprovechamos? Estamos juntos, casi nunca podemos compartir. Bueno, a no ser que ustedes tengan algo más para hacer. Le prometimos a mi mamá que regresaríamos temprano. Me preocupa dejarla sola tanto tiempo. Debe estar con angustias trabajando en el rancho de los Morales. Tienes razón. No creo que le importe si tardamos un poquito más. Debe estar muy tranquila. ¡Vámonos! 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 Alejandra. ¡Vámonos! ¡Alejandra! ¡C XVI! Despierte Yo no quise golpearla Pero usted me obligó Alejandra Ey No me haga daño Haga lo que usted quiera No me haga daño Así me gusta Comenzamos a entender Tráiganme alcohol, por favor Ey No trates de jugar conmigo Haremos lo que quiera Le digo Pero tráiganme alcohol Lo necesito Quieta No se mueve de aquí ¿Dónde está? A la entrada En el mueble de la entrada afuera No se mueve de la entrada afuera No se mueve de aquí No se mueve de aquí No se mueve de aquí Anti악 Ll sollté Sol Gata maniosa Así pretende que confíe en usted No me pienso Me voy de aquí, ¿me oye? Alejandra O abre O voy por usted la fuerza ¿Me oye? ¿Y a dónde piensas ir? Todavía no lo he decidido Pero quiero vivir en un lugar tranquilo Y donde pueda estudiar Seguramente muy lejos de aquí Donde no volvamos a verte Ay, Demetrio En esta época nada es imposible Y nada es demasiado lejos Claro, para los que tienen dinero Y pueden tomar un avión cuando quieran Pero para nosotros es... Bueno, pero nos vas a dar tu teléfono, ¿verdad? Claro que sí De cualquier forma nos vamos a mantener en contacto Bueno, pero no nos adelantemos a los hechos Disfrutemos del paisaje Y no pensemos en cosas tristes, ¿sí? Vamos Yo no quería que esto sucediera ¡Pero usted lo provocó! Ya fui demasiado lejos, Alejandra Aguirre ¡No pienso detenérmelo, oye! Esto ya es cuestión de honor Yo soy un hombre y no voy a permitir Que ninguna mujer te burle de mí Por mucho que me guste, ¿me oye? ¡Atengue hacia las consecuencias, Alejandra Aguirre! Así que no se queje cuando tú me sacó China Puerta patada ¡¿Me oye?! ¡Ahorrese la molestia, niñito Bocón! ¡Está abierta! Pero le advierto Que si se atreve a entrar Soy capaz de quebrarlo de un plomazo ¿Creyó que estaba jugando o qué? ¡Lárguese de mi casa, idiota! ¡No me obligue a cometer una barbaridad! No le tengo miedo ¡Dispare, si es tan valiente! ¡Dispare! 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 ¿Qué pasó con doña Alejandra? ¿Nada que aparece? Nada Ella ya me estoy empezando a preocupar ¿Quién sabe qué será lo que está haciendo en el rancho? A lo mejor le llegó visita y tuvo que atenderla No, eso es imposible ¿Quién iba a visitarla? El dueño del jeep que vi hace un momento ¿De qué estás hablando, muchacho? Yo no sé por dónde entró Pero lo vi allá abajo Medio escondido cerca del rancho de ustedes Mejor voy a averiguar ¿Angel? ¿Angel? Respóndeme, condenado, muchacho Respóndeme Respóndeme, alguien Contesa, muchacho Tengo que sacarlo de aquí Nadie puede verlo Nadie Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? No puedo dejarlo morir No puedo No puedo dejarlo morir Ni Ch No puedo dejarlo morir No puedo dejarlo morir contracts Volveremos a vernos, ¿verdad? Si Dios quiere, sí. Cuídate mucho, Demetrio. Disfruté mucho de tu compañía. Y voy a hacer hasta lo imposible para que esto se repita. Yo estoy bien, Abel. No me recibe a perderte. No nos recibe a perderte. Apenas tenga la oportunidad, iré a buscarlos. Cuídate mucho. Te estaré esperando. Adiós. Vámonos, Valentín. Te estoy hablando, idiota. ¿No me oyes o qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas mal? De verdad que me sorprendes, Valentín. Antes se hablaba de Anabel y te fastidiaba. Y ahora hace falta ver cómo le hablas y cómo la miras. Te estás sobrepasando con ella, ¿eh? Eso no es cierto. ¿A qué te refieres? Déjame, te recuerdo. Te voy a estar esperando. Y besito por aquí, y besito por allá. ¿Qué confianza son esas, eh? Yo no tengo la culpa. Ella me besó primero. ¿Estás celoso o qué? Te voy a estar celoso de un pelado como tú. Además, te recuerdo que Anabel es mi amiga y no tuya. Tranquilo, tranquilo. La próxima vez, puedes estar seguro que no te voy a estorbar. Eso puedes estar seguro. Y mucho más pelado serás tú. Lo maté, vieja. Lo maté. Me provocó hasta el punto que tuve que hacerlo. Por favor, mujer, cálmate, ¿sí? Estás muy nerviosa. No sabes lo que dices. Te estoy diciendo la verdad, vieja. Ese muchacho, el diablado, me atacó y yo le disparé con la escopeta. ¿Estás segura que lo mataste? Ella quedó pendido en el piso dentro de la casa, vieja. Mira. Mira. Aleja. Aleja. Vamos, 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 Aleja. ¿Qué pasa? No sé. No me atrevo a verlo. Estoy muy impresionada. Te desconozco, Alejandra. Siempre has sido una mujer fuerte. Y si hiciste algo malo, tienes que enfrentarlo. Tienes razón. No tengo derecho a cobardarme. ¿Dónde? ¿Dónde está ese muchacho? ¿Dónde dejaste a Ángel Cisner? ¿Dónde está ese muchacho? 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 ¡Aleja! 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 ¡No lo busques más! ¡No está en el rancho! ¡No entiendo! ¡Juraría que estaba muerto! ¡Pues no! ¡Está muy vivo! ¿No ves que se marchó? ¡No viste la sangre, vieja! ¡Está herido! ¡Debo ayudarnos! ¡Aleja! ¡Aleja, espera! ¿Dónde vas, Aleja? ¡Espera! Se fue. Acaba de marcharse, vieja. Mira, hay huellas de llantas y sangre también. Alejandra, por lo que más quieras. Tranquilízate. Respira profundo. Tengo que auxiliarlo. No puedo dejarlo morir. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Correr detrás del carro o qué? Reflexiona, mujer. Ese hombre trató de ultrajarte y lo único que hiciste fue defenderte. Le advertí, le advertí. No quiso escucharme. Estabas obligada a disparar. ¿Para qué compraste un arma si no es para usarla contra los bandidos? Él no es un bandido, vieja. ¡Es el hijo de Leonardo! Y eso no importa. Se portó como un delincuente. Vamos al rancho. No quiero, no quiero. Tengo que avisarle a la policía. Calma, te aleja. Calma. No voy a permitir que cometas una locura. Mírate. Mírate cómo estás, hijita. Tienes que tranquilizarte. Ayúdame, Agustias. Ayúdame, tengo miedo. Mucho miedo. No voy a ir. No voy a ir. Pero vamos a hacer. ¡ Crimina! ¡Claro de terror! ¡ goes! ¡Apaces! ¡Gracias! ¡Schucionando a la madre! ¡Mira! ¡Suscríbete al cristal! ¡Está en la policía! ¡Suscríbete al cristal! ¡Suscríbete al cristal! Don Ángel, don Ángel. Ay, monos, ¿qué pasó acá? Don Ángel. Mira cómo te volvió ese infeliz. Pareces un nazareno. Al menos yo estoy viva. Pero él deja de pensar en ese animal. Más despreocupémonos de ver cómo vamos a enfrentar esta situación. Debo hablar con la policía. No, orejita, no. Tú no vas a abrir la boca. Si te delatas nadie te creerá. Es peor guardar silencio. Mi deber es entregarme a las autoridades. Te podrías en la cárcel, te encerrarán. No ves que para todo el mundo nosotros somos unos salvajes capaces de todo. Piensa en tus hijos. Por ellos es que tengo miedo, vieja. Si estuvieras sola, nada me importaría. Deja, deja, por Dios. Por Dios. Trata de calmarte, sí. Si al menos supiera qué pasó con Ángel Cisneros. Estará vivo. O muerto. Tirso, Tirso. ¿A ti qué tripa se te torció para que estés gritando de esa manera? Venga rápido al camino, que el hijo del patrocito está muy mal. ¿Qué? Que lo encontré todo herido en el carro. Parece que está muerto. No. 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 Don Ángel. Don Ángel. ¿Qué le pasa? Si ve Tirso. Se está desangrando. Yo creo que alguien lo atacó. Eso veo. Tuvo que haber sido alguien de los mafunales. Sin duda venía de ahí. Pero tenemos que ayudarlo, Tirso No podemos dejarlo morir ¿Maneja usted o manejo yo? ¿Llevarlo para dónde? Tirso, para el hospital Yo lo llevo Nadie va a mover un dedo ¡Nadie! Es el hijo de don Leonardo No podemos dejar que se muera ahí ¡Y ya está muerto, hombre! ¡Usted nos está viendo! ¿Para qué perder el tiempo? Aparte nos podemos meter en problemas No quiero perder la oportunidad De desatarle una guerra a la gentuza de los tribunales Tirso, ¿pero de qué demonios está hablando? La muerte de don Ángel Es el pretexto perfecto Para acabar con esa plaga asquerosa Así que mantengámonos lejos de aquí Y con el pico Callado Ni usted ni yo estuvimos aquí ¿Entendido? Piénsalo bien, mujer Si están de por medio los cisneros Nadie creerá en tu inocencia Y terminará hasta las rejas Tarde o temprano me descubrirán No puedo quedarme callada No nos adelantemos a los acontecimientos Esperemos a ver qué pasa ¿Esperar qué? ¿Angustias? ¿La muerte de ese muchacho? Aleja, por favor No exageres Tú le disparaste ¿Pero qué nos asegura que está muerto? Con toda la sangre que derramó Por Dios, Angustias No seas optimista Ahí, ahí se quedó Completamente inconsciente ¿Y me quieres explicar con qué fuerza se levantó para llegar al carro? Una persona agonizante no hace eso Además, la sangre es muy escandalosa ¿Y si alguien vino a recogerlo mientras yo hablaba contigo? Aleja, por favor No hagas tantas suposiciones Más bien, ayúdame a organizar todo esto Por si los muchachos aparecen en cualquier momento Lo tenía todo planeado Sabía que mis muchachos iban a estar con Anabel en el pueblo Ella debió contárselo Mira, la cuestión Es que no se enteren Al menos por ahora ¿Te puedes imaginar cómo reaccionaría Valentín con lo volado que es? Doña Alejandra ¡Angustias! Dios mío Dios mío, Angustias Angustias, ya deben saber algo Ya deben saber algo Nada de eso Tú te sientas aquí Y no sales por nada del mundo ¿Se te ofrece algo, hijo? Pues es que me extrañó que ninguna de ustedes regresara al trabajo Entonces vine a averiguar qué había pasado No pasó nada, Emilio Bueno, al menos nada grave Alejita que se sintió indispuesta y tuvo que acostarse Pero más vale prevenir que curar, ¿no crees? Claro que sí Es que con estos climas hasta el más fuerte termina enfermándose, ¿no? Sí Sí Hasta luego, Angustias Adiós ¿Angustias? ¿Vino a visitarlos alguno de los cisneros? Lo digo por el jeep que le mencioné Al rato volví a verlo rumbo a Castellón Nadie vino a visitarnos Y voy a pedirte un favor muy especial, muchacho No menciones que ese jeep estuvo aquí Podríamos tener serios problemas Vete en la camioneta ¿Qué sucede, papá? Yo noto algo extraño aquí Dice Santísima Viejito, tiene razón Jesús, los asistas Trataron de asesinarlo Uy, viejito Larguémonos de aquí antes de que alguien nos vea y nos eche la culpa ¿Estás loco? No podemos dejarlo abandonado Y si todavía está vivo Viejito, por lo que más quiera no lo hagas No lo toques No le siento el pulso Pero todavía respira Ayúdame a sacarlo de aquí Tenemos que llevarlo al hospital Papá, por favor Se nos puede morir en el camino Después no lo achacan No me acompañes Si no te da la gana Pero al menos Ayúdame a sacarlo de aquí No pienso dejarlo morir Como un perro Y menos tratándose Del hijo de Leonardo Cisneros Así que anda ¡Vamos!